Hoy de Hermann S. leemos su cuento, El alumno de latín. Muchos quieren ver un asunto autobiográfico en este cuento. Lo cierto es que Hermann S. fue un estudiante aventajado de latín. Pero podemos decir que este delicioso relato ilustra el universal tópico de la adolescencia. Adolescencia significa crecer y esto es lo que le sucederá al estudiante Karl en su viaje iniciático hacia la juventud y el paso de la ensoñación del enamoramiento al descubrimiento del verdadero amor. Se trata de una verdadera educación sentimental. Y ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El alumno de latín. Cuento de Hermann S. En el centro de la pequeña y antigua ciudad de estrechas callejuelas se encuentra una imponente casa de enormes dimensiones. Con muchas ventanas pequeñas y unos peldaños en la entrada tan gastados como los de la escalera, medio respetable y medio ridícula. Esta era precisamente la impresión que producía el joven Karl Bauer, un estudiante de 16 años que cada mañana y cada mediodía entraba en esa casa con su bolsa llena de libros. Entre aquellas paredes disfrutaba con el bello, claro y noble latín y los antiguos poetas alemanes y sufría con el difícil griego y con el álgebra que ahora, en el tercer curso, le gustaban tan poco como el primero. Asimismo lo pasaba muy bien con algunos profesores de barba a blanca y, muy mal, con algunos profesores jóvenes. Cerca de la escuela había una tienda muy vieja. La gente subía y bajaba sin cesar los escalones oscuros y moosos que conducían a la puerta, siempre abierta del establecimiento. El San Juan, tan oscuro como la boca de un lobo, olía a alcohol, queroseno y queso. Karl podía orientarse bien en la oscuridad ya que en la parte superior de aquella casa estaba su habitación que la madre del dueño de la tienda le alquilaba para dormir, con comida incluida. Todo lo que tenía de oscura la planta inferior lo tenía de claro y diáfano el piso de arriba. Tenían sol siempre y cuando éste saliera y su vista alcanzaba más de media ciudad, cuyos tejados conocían casi en su totalidad y sabían identificarlos uno a uno por sus nombres. De la gran y variada gama de exquisiteces que había en la tienda, sólo unas pocas subían las empinadas escaleras e iban a parar a la habitación de Karl Bauer, pues la mesa de su vieja casera, la señora Gustiriz, siempre estaba pobremente surtida y nunca conseguía calmar su hambre. Aparte de eso, los dos se llevaban muy bien y el chico disponía de su cuarto como un príncipe de su castillo. Cuando estaba allí nadie le molestaba. Podía hacer lo que le placía y a fe mía que le placían muchas cosas. Que tuviera dos pájaros en una jaula era lo de menos, pero es que, además, había montado una especie de taller de carpintería y el horno derretía y fundía plomo y estaño y durante el verano criaba en un cajón luciones y lagartijas que al poco tiempo siempre se escapaban por algún agujero en la malla de alambre. Tenía también un violín y cuando no leía ni hacía trabajo de carpintería lo tocaba a cualquier hora, ya fuera de día o de noche. El muchacho se pasaba el día entretenido y no tenía tiempo para aburrirse, entre otras cosas porque nunca le faltaban libros. Que pedía prestados a todo el mundo. Leía mucho, pero no cualquier cosa, ya que tenía predilección por los cuentos y las leyendas, así como las tragedias en verso. Pero todo esto, aunque fuera muy bonito, no llegaba a saciar su apetito. Por eso, cuando el hambre se hacía sentir, bajaba a las viejas y oscuras escaleras y sigiloso como una comadreja, se escurría por el pasillo iluminado tenuemente por la luz procedente de la tienda. Una vez allí, a menudo encontraba en alguna caja vacía un trocito de un buen queso, o al lado de la puerta había una lata de arenques medio vacía, y en los días buenos o cuando Carl se aventuraba a entrar en la tienda con el pretexto de ayudar, se metían en el bolsillo algunos puñados de ciruelas secas, orejones o cosas parecidas. Estas expediciones no las emprendía con codicia o mala conciencia, sino en parte por la inocencia del hambriento, en parte por el sentimiento de un ladrón de buen corazón que no conoce el miedo y que mira cara a cara el peligro con orgullo y sangre fría. Incluso le parecía acorde con las leyes morales sustraer de las arcas repletas del hijo todo lo que la vieja mezquina ahorrara con él. Esta variedad de costumbres, ocupaciones y aficiones, junto con la todopoderosa escuela, deberían bastar para ocupar su tiempo y sus pensamientos. Pero todo esto no era suficiente para Carl. Ya sea por imitar a sus condiscípulos como consecuencia de sus lecturas románticas o por los propios impulsos de su corazón, entró por aquel entonces en el hermoso y sugestivo reino de amor femenino. Y como de antemano sabía que sus escarceos amorosos no lo llevarían de momento a una meta concreta, no fue nada modesto y dedicó sus atenciones a la muchacha más hermosa de la ciudad que era de familia rica y que por su llamativa forma de vestir destacaba entre todas las de su edad. El estudiante pasaba todos los días frente a su casa y cuando se encontraba con ella se quitaba el sombrero y le hacía una reverencia mucho más profunda que al rector. Así pasaban sus días cuando, por una circunstancia fortuita, su existencia tomó nuevos rumbos y se abrieron otras puertas a su vida. Una tarde, a finales del otoño, Karl había quedado una vez más insatisfecho después de una magra taza de café con leche y el hambre lo obligó a salir de casa. Se deslizó en silencio por la escalera y, ya junto a la entrada de la casa y tras una breve búsqueda, vio un plato de loza con dos peras de invierno, hermosas en tamaño y color, que reposaban junto a un trozo de queso holandés de envoltura roja. El hambriento muchacho habría podido deducir fácilmente que aquella colación estaba destinada a la mesa del dueño de la casa y que la criada había dejado allí sólo por unos instantes, pero, entusiasmado por la inusitada visión, sólo pudo pensar en la generosidad del destino y escondió el regalo en su bolsillo con profunda gratitud. Sin embargo, antes de que pudiera llevar a término la operación y desaparecer, la criada salió por la puerta del sótano en zapatillas silenciosa, con una vela en la mano y descubrió horrorizada la fechoría. El joven ladrón aún tenía el queso en la mano, quedó inmóvil, con la vista fija en el suelo, desplomándose en su interior y cayendo en un abismo de ignominia. Así estaban los dos, iluminados por la luz de la vela, y aunque desde entonces la vida le deparó muchos momentos dolorosos, jamás vivió ninguno tan embarazoso como aquel. «¡No me lo puedo creer!» dijo Beiberd finalmente y miró al compungido malhechor como si fuera el malo de un cuento de terror. él no pudo responder. «¡La has hecho buena!» prosiguió. «¿No sabes que eso es robar?» «Sí, claro que lo sé, Dios mío, ¿y cómo has podido hacer eso?» «Estaba ahí, y he pensado. ¿Qué has pensado?» «¡Cómo tenía tanta, tanta, tanta hambre!» Al oír estas palabras, la criada, ya entrada en años, abrió desmesuradamente los ojos y miró al pobre muchacho con infinita comprensión, asombro y piedad. «¿Tienes hambre? ¿Arriba no te dan de comer?» «Poco, Babet, poco. Bueno, bueno, quédate con lo que tienes en el bolsillo y también con el queso. Hay más en la casa. Pero ahora vete para arriba que puede venir alguien». Karl volvió a su habitación en un extraño estado de ánimo. Pensativo. Se sentó y se comió primero el queso, luego las peras. Cuando terminó, se sintió más libre. Despiró, se desperezó y luego tocó en su violín una especie de salmo de acción de gracias. Apenas había terminado cuando oyó que llamaban suavemente a su puerta y cuando abrió se encontró con Babet que le llevaba una gran rebanada de pan untada generosamente con mantequilla. Aunque le apetecía el regalo, lo rehusó por cortesía, pero ella no lo permitió y al final lo aceptó gustosamente. «¿Tocas muy bien el violín?» dijo admirada. «Ya te he oído varias veces. Y por la comida no te preocupe, ya me encargaré yo. Por la tarde siempre podré traerte algo. Nadie se enterará. ¿Por qué no te alimentan mejor si tu padre seguro que paga su dinero por tu manutención?» El joven intentó rehusar el obsequio una vez más, mostrándose tímidamente agradecido, pero ella hizo oídos sordos y él se conformó. Al final acordaron que los días que Carl tuviera hambre silbaría la canción dorado sol del atardecer al subir las escaleras y al cabo de un rato ella le llevaría algo de comer. En caso de que silbara otra cosa o que simplemente no silbara, sería la señal de que no necesitaba nada. Conmovido y con mucha gratitud, el muchacho le tendió la mano que ella apretó con su ancha diestra sellando el pacto. A partir de aquella hora, el muchacho disfrutó con gusto y emoción de los cuidados y atenciones de una buena mujer, cosa que no le sucedía desde su infancia, ya que desde muy temprana edad estaba en una pensión porque sus padres vivían en el campo. Recordó con frecuencia aquellos años de su niñez, pues Bévit le cuidaba y mimaba como una madre, que daba a su edad, bien podría serlo. Tendría más o menos cuarenta años y en el fondo era de una naturaleza de hierro, inflexible y enérgica, pero la ocasión hace al ladrón y como en el muchacho había encontrado inesperadamente un amigo y un protegido agradecido, un pajarillo para alimentar, fue saliendo del fondo de su alma endurecida, hasta ahora ignorado, un tímido sentimiento de dulzura y generosidad desinteresada. Su actitud le vino bien a Carl, que se acostumbró muy pronto a aceptar todo con la mayor naturalidad, aunque fuera la fruta más exótica, casi como teniendo derecho sobre todo lo que le ofrecía. Y así fue como a los pocos días la escena vergonzosa en la puerta del sótano había caído en el olvido y entonaba todas las tardes como la cosa más natural del mundo, su dorado sol del atardecer. Si las acciones benefactoras de Bebet se hubieran limitado sólo a alimentación, Carl no habría guardado un recuerdo tan vivo y agradecido. La juventud siempre tiene hambre, pero no por eso necesita menos pasión, y la larga una relación con jóvenes no puede subsistir mucho tiempo sólo a base de queso y jamón, fruta de la bodega y vino. Bebet no sólo estaba muy bien considerada y era imprescindible en la casa de los Custerer, sino que en todo el vecindario se le atribuía una irreprochable honradez. Donde ella estuviera había garantía de honestidad y también de alegría. Esto lo sabían las vecinas y por eso veían con agrado que sus criadas, sobre todo las más jóvenes, tratasen con esa mujer. La persona que ella recomendaba era bien recibida y quien gozara de su trato familiar estaba en mejores manos que una institución o un centro social para chicas. Por eso, después de las jornadas de trabajo o en las tardes de domingo, Bebet raras veces estaba sola, más bien al contrario, siempre estaba rodeada de un círculo de criadas jóvenes a las que ayudaba a pasar el rato y daba toda clase de consejos. Organizaban juegos, cantaban canciones, hacían adivinanzas y la que tuviera un novio o un hermano podía llevarlo sin más complicación. En realidad, esto solo ocurría en raras ocasiones porque las chicas que tenían novio se olvidaban muy pronto de las reuniones y los jóvenes aprendices y los criados no eran tan bien recibidos por Bebet como las chicas. No soportaba los amores frívolos. Si alguna de sus protegidas tomaba ese camino y no se enmendaba tras una molestación seria, quedaba excluida del grupo. El alumno de latín fue recibido como huésped en aquel alegre círculo de doncellas y quizá esta fuera una escuela mejor que el instituto. Nunca olvidaría la tarde de su ingreso. Se encontraban en el patio interior, las chicas estaban sentadas en las escaleras o sobre cajas vacías. Ya estaba oscuro y el recorte del cielo vespertino que las paredes del patio enmarcaban tenía un color azul pálido. Baybeth estaba sentada sobre un pequeño tonel junto a la entrada semicircular de la bodega y Carl debía a su lado apoyado en la puerta tímidamente guardaba silencio y miraba en la penumbra los rostros de las jóvenes. Entonces pensó con algo de temor en lo que dirían sus compañeros si se enteraban de aquella tertulia vespertina. ¡Ay! los rostros de las chicas. A casi todas las conocía de vista pero en aquel momento a media luz eran completamente diferentes y le parecían enigmas puros. Hoy aún recuerda todos los nombres y todas las caras y también muchas historias. ¡Qué historias! ¡Cuántos destinos, cosas graves y fuertes y también entrañables en aquellas tiernas muchachas! Allí estaba Ana la de Gruenbaum que siendo muy jovencita en su primer trabajo había robado algo y tuvo que pasar un mes a la sombra. Desde hacía años era fiel y honrada y se la tenía por una joya. Tenía grandes ojos pardos y en su boca un gesto amargo. Estaba sentada en silencio y miraba al muchacho con fría curiosidad. Su novio que la había abandonado cuando había ocurrido aquella historia con la policía se había casado con otra y después había enviudado y ahora le iba detrás y quería conquistarla de nuevo pero ella se mostraba fría y parecía no querer nada con él aunque en el fondo estaba tan enamorada como antes. Magret que trabajaba en la casa del encuadernador estaba siempre alegre cantaba y reía llevaba el sol en sus cabellos rojizos y ensortijados vestía con mucha pulcritud y siempre llevaba un pequeño detalle bello y vistoso una cinta azul o unas flores pero nunca gastaba dinero sino que se lo enviaba todo a su padrastro que se lo gastaba en bebida y no le daba ni las gracias más tarde tuvo una vida difícil un matrimonio infeliz y toda clase de desgracias pero a pesar de todo se mantuvo airosa y bella limpia y pulida y si bien sonreía menos lo hacía con mucho más encanto y así casi todas una detrás de otra que poca alegría dinero y cariño habían tenido y cuánto trabajo preocupaciones y penurias y como con algunas excepciones lucharon y salieron adelante de forma valerosa y perseverante cómo reían en sus pocas horas libres y cómo se alegraban con casi nada con un chiste y una canción con algunas nueces y alguna pequeña cinta roja cómo se estremecían de placer con una historia truculenta y cómo acompañaban las canciones tristes mientras suspiraban y gruesas lágrimas asomaban a sus ojos había también algunas que eran antipáticas caprichosas criticonas y despuestas al chismo reo pero cuando era necesario Baybet se cuidaba de taparles la boca aún así también ellas llevaban su carga que no era nada ligera gret la de bitsef era la más desgraciada tenía una vida muy difícil dada su gran virtud la asociación de solteras no le parecía demasiado piadosa y severa y cuando oía una expresión soez suspiraba profundamente se mordía los labios y susurraba el justo tiene mucho que sufrir sufría siempre y al final llegó a prosperar pero cuando contaba y recordaba sus monedas escondidas en el carcetín se emocionaba y rompía a llorar en dos ocasiones tuvo la oportunidad de casarse con un maestro artesano pero las dos veces dijo que no porque el primero era un vividor y el segundo era tan noble y correcto que ya habría tenido que renunciar a sus suspiros y a su conciencia de incomprendida todas ellas estaban sentadas en la esquina del patio oscuro se contaban sus historias y aguardaban lo que de bueno y alegre les pudiera atraer la velada al principio el lenguaje y los gestos de las muchachas no le parecieron los más sabios y elegantes al instruido Hoffen pero pronto cuando su timidez empezó a ceder comenzó a sentirse más libre y más a gusto y veía a la chica reunidas en la oscuridad como quien contempla un bello y extraño cuadro bien este es el señor estudiante de latín dijo Babbet y quiso contar la triste historia de su hambre pero él le tiró de la manga en actitud suplicante y ella por generosidad no quiso molestarle entonces usted tendrá que estudiar muchísimo le dijo Market la pelirroja del encuadernador y añadió que será cuando finalice sus estudios aún no lo sé con seguridad tal vez doctor estas palabras suscitaron admiración y todas le miraron atentamente pero antes tendrá que dejarse el bigote opinó Lenny la que trabajaba con el farmacéutico lo que provocó las risas en parte sofocadas y en parte sonoras de las muchachas que empezaron a dirigirse toda clase de bromas de las cuales le tuvo que proteger Babbet finalmente le exigieron que les contara una historia pero a pesar de lo mucho que había leído solo se le ocurrió la historia del hombre que quiso saber lo que era el miedo pero en cuanto comenzó se echaron a reír diciendo ese cuento ya lo sabemos Gret dijo en tono despectivo ese es para niños él cayó avergonzado y Babbet prometió en su nombre la próxima vez contará otra cosa tiene muchos libros en casa esto le pareció muy bien y le prometió que quedarían muy satisfechas entre tanto el cielo había perdido su último resplandor azul y en el negro opaco despuntaba una estrella ahora tenéis que volver a casa aconsejó Babbet a las chicas se levantaron agitando sus trenzas y arreglándose los delantales se despidieron y se fueron unas por la puerta trasera del patio y otras por el pasillo y la puerta de la casa Carl también se despidió y se dirigió a su cuarto aunque no del todo satisfecho con una sensación confusa pues aunque trataba de encontrar refugio en su orgullo juvenil y en su arrogancia de alumno de latín había descubierto que en el nuevo círculo que acababa de conocer se vivía una vida diferente de la suya y que casi todas aquellas muchachas aunque atadas con fuertes cadenas en su dura realidad diaria se sentían con fuerzas y conocían cosas que para él eran tan extrañas como un cuento no sin cierto a lo de investigador pensó en estudiar profundamente la interesante poesía de esas vidas ingenuas el mundo de las gentes de pueblo de las historias de terror y de las canciones de soldados pero su intuición le decía que en ciertos aspectos aquel mundo superaba extrañamente al suyo y temió ser tiranizado y aplastado por él por el momento no hubo ningún peligro en ese sentido las reuniones vespertinas de las muchachas eran cada vez más cortas pues se aproximaba el invierno y aunque las temperaturas se mantenían suaves en cualquier momento podían caer la primera nevada de todos modos Carl encontró la oportunidad de relatar su historia se trataba del cuento de Sundel Einner y Sundel Frieder que había leído en el cofrecito de joyas que obtuvo muchos aplausos omitió la moraleja final pero Baybet añadió una de su propia cosecha las chicas con excepción de Greta alabaron al narrador repitieron las escenas principales y le pidieron que la próxima vez contara otra historia de ese estilo Carl lo prometió pero ya al día siguiente hizo tanto frío que no se podía pensar en reuniones al aire libre y a medida que se acercaba la navidad otros pensamientos y alegrías comenzaron a rondar por su cabeza todas las tardes tallaba para su padre una caja de puros que quería acompañar con un verso en latín sin embargo el verso se resistía a adquirir aquella nobleza clásica sin la cual ningún distinto latino no llegaba a tenerse en pie de manera que decidió escribir en la tapa simplemente salud con grandes letras de caracteres rebuscados repasó las líneas con la navaja y pulió la caja con piedra pomes y cera luego se marchó de vacaciones de muy buen delante enero fue un mes frío y despejado carl iba a patinar a la pista de hielo siempre que tenía un rato libre allí perdió un día su amor un tanto quimérico por aquella muchacha burguesa sus compañeros la cortejaban con mil pequeñas garanterías y pudo comprobar que a todos los trataba con fría cortesía y una coquetería un poco burlona entonces hizo acopio de valor y la invitó a pasear sin roborizarse ni tartamudear aunque su corazón latía con fuerza ella puso su pequeña mano izquierda enfundada en una suave guante de piel sobre la derecha helada y enrojecida del muchacho paseó con él e intentó disimular la risa que le provocaban los intentos torpes del chico por iniciar una conversación garante finalmente se separó de él inclinando ligeramente la cabeza señal de agradecimiento y enseguida se sintió como cuando se reunió con sus amigas algunas de las cuales le miraban con reojo con picardía empezó a reírse con descaro y maldad como sólo saben hacerlo las niñas mimadas eso fue demasiado para él a partir de entonces se deshizo de aquel enamoramiento artificial y se concedió el placer de no saludar más ni en la pista de hielo ni en la calle a la descarada como empezó a llamarla la alegría que sintió al verse libre de las indignas cadenas de un descolorido enamoramiento intentó expresarla y de ser posible acrecentarla buscando por las tardes aventuras con sus compañeros más osados se burlaban de los policías daban golpecitos en las ventanas iluminadas de los pisos bajos hacían sonar las campanas bloqueaban con cerilla los timbres eléctricos hacían enfurecer a los perros atados de las casas y asustaban a muchachas y mujeres en apartadas callejuelas de los arrabales con silbatos y pequeños petardos por un tiempo Karl se sintió complacido con esas aventuras amparado en la penumbra de las tardes invernales una joven alegría mezclada con un ansia febril de experiencias le volvían salvaje y osado y le producían un palpitar que no revelaba a nadie del cual disfrutaba como si se tratara de un éxtasis después en casa tocaba el violín durante largo rato o leía libros excitantes y se sentía como un caballero conquistador que volvía con su botín limpiaba su espada la colgaba en la pared y encendía una tea pacíficamente pero cuando se dio cuenta de que estas salidas vespertinas terminaban siempre con las mismas bromas y al nunca se vivían las auténticas aventuras que secretamente anhelaba poco a poco fue perdiendo las ganas y decepcionado se fue alejando de sus alocados compañeros y precisamente la noche en que ya había decidido no volver a salir y participaba solo a medias se vio involucrado en un pequeño incidente los chicos iban en un grupo de cuatro por la callejuela de Brühl jugaban con pequeños bastones y tramaban pillerías unos llevaban anteojos de hojalata en la nariz y los cuatro exhibían frívolamente sus gorras y sombreros echados sobre la nuca al cabo de un rato fueron alcanzados por una chica de servicio que apresurada pasó a su lado con una cesta en el brazo de la cesta caía un largo trozo de cinta negra que ondeaba alegremente y pronto tocó el suelo ensuciando el borde sin pensar en lo que hacía Carl cogió impulsivamente la cinta mientras la chica seguía su camino sin preocuparse la cinta se desenrollaba más y más y los chicos estallaron en una carcajada entonces la chica se dio la vuelta y como un rayo se plantó joven y rubia delante de los muchachos dio una bofetada a Carl enrolló la cinta precipitadamente y se alejó a paso rápido entonces la burla fue para el castigado pero Carl se había quedado callado y en la siguiente esquina se despidió con pocas palabras tenía una sensación extraña la muchacha cuyo rostro sólo había podido vislumbrar un momento en la callejuela oscura le había parecido muy hermosa y buena y la bofetada pese a la vergüenza que le había hecho sentir le había causado más satisfacción que dolor pero al pensar que le había hecho una broma tonta a la encantadora joven y que le guardaría rencor y le considerarían un necio se apoderó de él un sentimiento de tristeza y vergüenza volvió a casa a paso lento y esta vez no silbó ninguna canción mientras subía la empinada escalera sino que se deslizó en silencio y abatido hacia su habitación durante media hora estuvo sentado en el pequeño cuarto oscuro y frío con la frente apoyada en el cristal de la ventana luego cogió su violín y tocó dulces y antiguas canciones de su infancia algunas de las cuales no había tocado ni cantado desde sí a cinco o seis años recordó a su hermana y el jardín de su casa pensó en el castaño y en las rojas capuchinas del balcón y en su madre y cuando cansado y triste se acostó no pudo dormir entonces el aventurero bravucón y héroe de las callejuelas empezó a llorar muy callada y dulcemente y siguió llorando en silencio hasta que se durmió a partir de aquel día Carl cobró fama de cobarde y desertor entre sus antiguos compañeros de andanzas pues nunca volvió a acompañarlos en su lugar leyó don Carlos los versos de Manuel Heibel y Alin de Wittmakski comenzó a escribir un diario y sólo la raveza aceptaba la ayuda de Beivet esta tuvo la impresión de que alguna cosa no andaba bien en el muchacho y como se había obligado a protegerlo un día se presentó en su cuarto para ver cómo estaba y sacar algo en claro por supuesto que no subió con las manos vacías sino que llevaba un buen trozo de salchicha y se empeñó en que Carl se la comiera delante de ella por favor Beivet déjalo ahora no tengo hambre le dijo pero para ella los jóvenes podían comer a cualquier hora y no cejó hasta que cumplió su voluntad había oído hablar de la gran carga de trabajo que soportaban los jóvenes en los institutos pero no tenía ni idea de hasta dónde su protegido miraba de no esforzarse más de la cuenta en sus estudios le parecía que su rara inapetencia se debía a una enfermedad incipiente y le habló con seriedad se informó al detalle sobre su salud y al final le ofreció un famoso laxante casero Carl no pudo evitar reírse y le explicó que su salud era inmejorable y que su falta de apetito se debía a su estado de ánimo unas veces bueno otras malo la mujer lo comprendió enseguida pero tampoco se te oye silbar dijo con vivacidad y no se te ha muerto nadie dime no estarás enamorado Carl no pudo impedir sonrojarse un poco pero rechazó la suposición con vehemencia y aseguró que sólo le faltaba algo de distracción que estaba aburrido entonces ya sé qué haremos exclamó baby talegremente mañana celebra su boda la pequeña Liz de la esquina de abajo ha estado mucho tiempo prometida un obrero podría haber conseguido algo mejor pero el hombre no es malo y el dinero sólo no hace la felicidad tienes que ir a la boda Liz ya te conoce y todos se alegrarán si vas y muestras que no eres tan presumido Irán Ana la de Gren y Gret la de Bissec y yo también pero con mucha gente más ¿quién lo podría pagar? es una boda sencilla en casa y no habrá gran comida ni baile ni nada de eso también así se puede ser feliz pero yo no estoy invitado dijo Carl sin convicción porque la cosa no le parecía tan atrayente pero Baby sólo se rió bueno deja eso en mi cuenta y sólo se trata de una o dos horas por la tarde y ahora se me ocurre lo mejor trae tu violín ¿por qué no? no pongas excusas te lo llevas así los entretendrás incluso te darán las gracias el joven no tardó en asentir Baby fue a buscarle al día siguiente por la tarde se había puesto un magnífico vestido de su juventud bien conservado que le quedaba estrecho y le daba calor y estaba muy entusiasmada y encendida por la alegría de la fiesta pero no consintió en que Carl se cambiara de traje sólo le permitió ponerse un cuello nuevo y ella misma le ilustró las botas así vestida con su traje de gala entonces se fueron juntos hacia la pequeña casa de los suburbios donde la joven pareja había alquilado una modesta vivienda con habitación y cocina y Carl llevó su violín caminaban lentamente y poniendo cuidado pues desde el día anterior había comenzado el deshielo y querían que las botas de Carl estuvieran limpias cuando llegaran Baby llevaba un paraguas enorme y tosco apretado bajo el brazo y levantaba su falda de color pardo rojizo con ambas manos para zozobra de Carl que se avergonzaba un poco de que le vieran con ella en la sala muy modesta y pintada de blanco de recién casados se hallaban además de la pareja siete u ocho personas sentadas alrededor de una mesa de abeto cubierta por un pulcro mantel eran dos compañeros del novio y un par de primas y amigas de la novia el festín habría consistido en asado de cochinillo con ensalada además de una tarta que ya estaba en la mesa y dos cántaros de cerveza que habían dejado en el suelo cuando Carl Bauer llegó con Babette todos se pusieron de pie el dueño de la casa hizo dos tímidas reverencias la elocuente mujer les dijo la bienvenida y hizo las presentaciones y cada uno de los huéspedes dio la mano los recién llegados tomad de la tarta dijo la anfitriona y el marido colocó en silencio dos nuevos vasos y los llenó de cerveza como estaba oscureciendo y aún no había ninguna lámpara encendida Carl solo reconoció a Kretz siguiendo una señal de Babette puso la mano de la dueña una moneda envuelta en papel que previamente ella le había dado para ese fin deseándole muchas felicidades luego se acercaron una silla y se sentó ante su vaso de cerveza en aquel momento descubrió con espanto a su lado el rostro de la muchacha que le había dado una bofetada en la callejuela pareció que no había reconocido porque lo miró a la cara y en el momento en que la anfitriona invitó a todos a brindar levantó amistosamente su vaso hacia él Carl se tranquilizó un poco y se atrevió a mirarla abiertamente en los últimos días había recordado a diario y con bastante frecuencia aquella cara que sólo había podido ver un instante hacía tiempo y se sorprendió de lo diferente que era la chica era más suave y delicada también más elbelta y ágil que la imagen que llevaba en su mente no era menos bonita pero sí mucho más atractiva y le apareció que apenas era poco mayor que él mientras los demás sobre todo David y Ana hablaban animadamente Carl no sabía qué decir y estaba muy quieto hacía girar su vaso de cerveza y no podía abartar la mirada de la rubia muchacha cuando pensó en las veces que había deseado besar aquella boca casi se asustó pues en aquel momento le parecía cuanto más la contemplaba que era algo muy difícil y temerario por no decir imposible se puso triste y permaneció un rato en silencio entonces David lo animó a que cogiera el violín y tocara algo el joven se resistió simulando un poco de modestia pero finalmente tomó el instrumento lo afinó y tocó una melodía muy apreciada que aunque la ejecutaba en un tono demasiado alto fue coreada por todos los comensales así se rompió el hielo y creció una franca alegría en torno a la mesa llevaron una flamante lámpara de pie la llenaron de aceite y la encendieron en la habitación las canciones se habían encadenado una tras otra trajeron una jarra fresca de cerveza y cuando Carl entonó una de las pocas danzas que conocía tres parejas se animaron y riendo bailaron en el estrecho espacio libre los invitados comenzaron a despedirse hacia las nueve la chica rubia tenía que tomar un camino en la misma dirección que Carl y en este trayecto el chico se atrevió a entablar una conversación con la muchacha ¿dónde trabaja usted? preguntó tímidamente en casa del comerciante en la esquina de la calle aquella ah ya sí por supuesto ya hubo una larga pausa pero él se arriesgó y comenzó de nuevo ¿hace mucho que vive usted aquí? medio año me parece que ya la he visto alguna vez yo a usted no lo recuerdo no nos vimos una tarde en la calle de Bull no me acuerdo bueno una no puede fijarse en todas las personas que pasan por la calle respiró aliviado porque no lo había reconocido como al gamberro de entonces ya estaba decidido a pedirle perdón habían llegado a la esquina de su calle y ella se detuvo para despedirse le dio la mano a Bebet y a Carl le dijo adiós señor estudiante y muchas gracias ¿por qué? por la música tan bonita buenas noches a los dos Carl le tendió la mano en el momento que la chica se giraba y ella le tendió la suya rápidamente luego se marchó más tarde cuando Carl le deseó las buenas noches a Bebet en el descansillo de la escalera ella le preguntó ¿ha estado bien o no? oh sí bien muy bien contestó feliz y se alegró de que estuviera tan oscuro y no se pudiera ver su rostro encendido poco a poco los días se fueron haciendo más largos el tiempo era más cálido y el cielo más azul el hielo gris y viejo en las hondonadas y en las esquinas de los patios se iba derritiendo y en las tardes claras se induía un aire de primavera Bebet volvió a abrir en el patio su círculo vespertino y cuando el tiempo lo permitía se sentaba a la entrada de la bodega rodeada de sus amigas y protegidas pero Carl se mantenía alejado mecido en la nube de su enamoramiento los animalitos que criaba en su cuarto desaparecieron y tanto la talla de la carpintería dejaron de interesarle en su lugar había conseguido unas pesas de gran tamaño y cuando el violín ya no le bastaba hacía gimnasia en la habitación hasta quedar agotado tres o cuatro veces se encontró con la rubia muchacha en la calle y cada vez le parecía más atractiva y hermosa pero no le había hablado y tampoco veía ninguna posibilidad de hacerlo la tarde del primer domingo de marzo Carl salía de casa cuando oyó las voces de las criadas reunidas en el patio y atacado por una repentina curiosidad fisgoneó por la rendija que daba libre la puerta ajustada vio a Kret y al alegre Magret y detrás de ella sobresalía una cabeza rubia que justo en ese momento se levantó Carl reconoció a la muchacha la rubia y sintió una alegría que tuvo que tomar primero aliento y reponerse antes de abrir la puerta y dirigirse a la reunión ya pensábamos que el señor quizás se habría vuelto demasiado orgulloso dijo Magret con borra y sueña y le tendió la mano Baybet hizo un gesto de amenaza con el dedo pero le hizo sitio y le ordenó sentarse las mujeres siguieron con sus conversaciones Carl abandonó su lugar tan pronto como pudo y se puso a andar de un lado para otro hasta que se paró junto a Tine ¿Usted también aquí? le preguntó sí ¿por qué no? siempre pensé que usted vendría alguna vez pero seguramente tendrá mucho que estudiar bueno lo del estudio no es tan difícil eso lo puedo arreglar pero si hubiera sabido que usted estaba aquí habría venido siempre ah déjese de cumplidos es cierto se lo juro sabe cuando tuvo lugar la boda fue muy bonito sí estuvo muy bien pero sólo porque usted estaba allí no diga esas cosas sólo está bromeando no 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 debe enfadarse conmigo ¿por qué de enfadarme? temía miedo de no verla nunca más bueno ¿y entonces qué? entonces entonces no sé lo que habría hecho quizá me habría arrojado al río ahí pero eso es malo para la piel podría haberse mojado sí para usted sólo sería una cuestión de risa claro que no pero dice usted unas cosas tan raras que podría trastornarse la cabeza y una tenga cuidado que a lo mejor me creo lo que dice pues créame no es otra mi intención su voz fue tapada por la tecret un poco áspera estaba contando con voces tridente y llorosa la horrible y larga historia de unos malos señores que trataban cruelmente a una criada a la que apenas daban algo de comer y que cuando cayó enferma la despidieron sin más en cuanto terminó su relato el coro de las demás lo acompañó con gritos y lamentos hasta que baby tuvo que poner orden en la reunión en el calor de la discusión la chica que estaba al lado de tine puso el brazo alrededor de su cintura y carl se dio cuenta de que por esta vez tendría que renunciar a proseguir con la conversación ya no pudo acercarse a ella aunque estuvo esperando la ocasión durante casi dos horas hasta que magret dio la señal de retirada ya oscurecía y hacía frío él se despidió brevemente y se fue deprisa cuando un cuarto de hora más tarde tine se despedía cerca de su casa de la última compañera y hacía sola el último tramo del trayecto el estudiante de latín salió de detrás de un arce y la saludó tímidamente la joven se asustó un poco y le miró casi con ira pero ¿qué quiere? entonces se percató de que el pobre chico estaba angustiado y pálido y suavizó considerablemente la voz y la mirada vamos a ver ¿qué le pasa? él comenzó a tartamudear y no pudo decir nada coherente sin embargo tine comprendió lo que quería decir se dio cuenta de que para él aquello era muy serio y al ver al muchacho tan desvalido y tan entregado en sus manos sintió compasión y a la vez no poco orgullo y alegría por su triunfo no haga ninguna tontería le dijo dulcemente y cuando oyó su voz ahogada por los sollozos añadió hablaremos en otro momento ahora tengo que ir a casa no debe exaltarse tanto de acuerdo venga hasta la vista se marchó rápidamente tras despedirse y empezó a caminar despacio mientras caía la noche y la oscuridad se hacía más intensa atravesó calles y plazas pasó delante de casas muros y jardines de fuentes de agua que corría con suavidad salió al campo para volver de nuevo a la ciudad y pasear entre los arcos del ayuntamiento y la plaza mayor pero ya nada era igual y todo estaba cambiado convertido en un país de hadas desconocido amaba a una chica y se lo había confesado ella se había mostrado bondadosa con él y le había dicho hasta la vista deambuló largo tiempo sin rumbo fijo y como sentía frío llevaba las manos en los bolsillos del pantalón cuando llegara a la esquina de su callecuela levantó la vista y reconoció el lugar despertó del sueño y comenzó a silbar con todas sus fuerzas sin pensar en lo avanzado de la hora el eco de las notas resonó por toda la calle apagándose solo en la fría entrada de la casa de la viuda Custirir tiene cabilo mucho sobre el asunto más incluso que el joven enamorado el cual en su febril expectación en su dulce excitación no podía reflexionar la muchacha cuanto más pensaba sobre lo que había sucedido menos podía censurar al encantador joven a ella también le embargaba un sentimiento nuevo y delicioso al saberse amada por un muchacho tan fino e instruido y además inocente sin embargo en ningún momento pensó en una relación formal que podría acarrearle problemas o incluso perjuicios y que de todos modos no tendría futuro sin embargo la idea de herir al joven con una respuesta dura o dejarle sin ella se le hacía insoportable le habría gustado hablarle como una hermana o una madre en tono bondadoso y jovial en esa edad las chicas son más maduras y más seguras que los chicos y una asistenta que tiene que ganarse su propio pan está muy por encima de un estudiante en las cosas de la vida sobre todo si éste está enamorado y se abandona con docilidad sus caprichos las ideas y las decisiones preocuparon a la atareada muchacha durante dos días en cuanto decidía que lo mejor era un duro y claro rechazo su corazón se defendía y aunque no estaba enamorada albergaba un sentimiento entre compasivo y bondadoso hacia él y al final hizo lo que hace la mayoría de las personas en situaciones semejantes sopesó tanto sus decisiones que de tanto menearlas se desgastaron y desembocaron en la misma actitud vacilante del principio y cuando llegó la hora de la verdad no dijo ni hizo nada de todo lo que había pensado y se entregó por completo a la inspiración de ese momento igual que Karl pasaron tres días y volvió a encontrarse con él cuando ya bastante tarde la mandaron a hacer un recado cerca de casa el muchacho le saludó en actitud humilde y cohibido los dos jóvenes estaban frente a frente y no sabían qué decir Tine temiendo que la vieran entró rápidamente en un oscuro portal que estaba abierto y Carla siguió angustiado unos caballos relinchaban en un establo cercano y en un patio o jardín un principiante inexperto hacía sus primeras prácticas con una flauta metálica qué mal qué mal que sopla ese dijo Tin en voz baja forzada Tin ¿qué? hay Tin el tímido muchacho no sabía que debía esperar de ella pero pareció que no estaba demasiado enfadada ¿eres tan buena? dijo con mucha suavidad e inmediatamente se asustó por haberla tratado de tú sin su consentimiento la joven tardó en responderle y él que estaba turbado y sentía un vacío en su cabeza le cogió la mano con tanta timidez y de una manera tan suplicante que ya no puedo reprocharlo sonrió y pasó la mano izquierda despacio por el cabello de su pobre enamorado ¿entonces no estás enfadada conmigo? le preguntó temblando de felicidad no pequeño no dijo pero ahora debo irme me esperan en casa y aún tengo que ir a comprar el embutido ¿puedo acompañarte? no ¿cómo se te ocurre? vete tú primero y márchate a casa que no nos vean juntos buenas noches Tine sí vete ya buenas noches quería hacerle más preguntas y pedirle más cosas pero ya lo había olvidado y caminaba contento con paso ligero y tranquilo como si la calle empedrada fuese un césped blanco y con los ojos cegados mirando hacia su interior como si hubiese estado en un país alucinante casi no había hablado pero se había tratado de tú le había tomado la mano y ella le había acariciado el cabello todo eso le pareció más que suficiente y al cabo de muchos años al rememorar aquella tarde su alma se sentía embargada por un sentimiento de felicidad y de gratitud como una luz resplandeciente tiene en cambio cuando meditó sobre lo ocurrido no pudo comprender cómo había llegado hasta allí se dio cuenta de que aquella tarde cara había sido feliz y que le estaba agradecido tampoco olvidó el pudor infantil del chico y al final se convenció de que lo que había sucedido no tenía nada de reprochable de todos modos a partir de aquel instante la prudente joven se sintió responsable del enamoramiento y se propuso llevarlo a buen fin de la manera más considerada y según segura posible pues el primer amor de una persona por sagrado y sublime que parezca sólo es un episodio provisional que ella conocía dolorosamente bien por una experiencia no muy reciente y tenía la esperanza de ayudar al chico sin ocasionarle un sufrimiento el siguiente encuentro tuvo lugar el domingo en casa de Peivet tiene allí saludó amistosamente al estudiante le sonrió un par de veces le hizo participar en la conversación y por lo demás todo fue igual que en anteriores ocasiones pero para él cada sonrisa de la muchacha era un regalo inestimable y cada mirada una llama que le envolvía luz y calor pero después de unos días Tim habló claramente con él fue por la tarde después de clase y Carl estaba una vez más al acecho cerca de su casa cosa que a ella le disgustaba le llevó por el pequeño jardín a un almacén de maderas detrás de la casa donde olía a serrín y a haya seca allí le habló le prohibió seguirla y vigilarla y le explicó como se esperaba que fuera el comportamiento de un joven enamorado como él tú me verás siempre en casa de Peivet y después si quieres me puedes acompañar pero solo hasta donde vayan las demás no todo el camino no debes ir solo conmigo y si ante los demás no pones cuidado y no te contienes todo irá mal la gente lo ve todo y donde hay humo ya gritan fuego de acuerdo pero es que yo soy tu novio le recordó Carl ella rió mi novio pero que dices porque no se lo comentas a Peivet o a tu padre o a tu profesor yo te aprecio y no quiero ser injusta contigo pero antes de poder ser mi novio tendrías que ser dueño de ti mismo y comer tu propio pan y hasta llegar a eso aún pasará mucho tiempo por ahora solo eres un escolar enamorado y si yo no pensara bien de ti jamás hablaría contigo de estas cosas no es motivo para que agaches la cabeza que así no podrás remediar nada pero ¿qué debo hacer? ¿tú no me quieres? eres una criatura no se trata de eso solo debes ser razonable y no exijas cosas que no se pueden tener a tu edad seamos buenos amigos y el tiempo lo arreglará todo ¿tú lo crees? pero oye quiero decirte otra cosa ¿qué? sí mira pues pero habla a ver si te importaría darme un beso Tine contempló el rostro ruborizado del chico con su expresión de inseguridad expectante vio su bella boca de adolescente y por un momento pensó que podría complacerle pero rápidamente se contuvo y negó sacudiendo la rubia cabeza un beso ¿y para qué? es lo único que te pido no seas mala yo no soy mala pero tú no debes ser desvergonzado ya hablaremos sobre eso casi no me conoces y ya quieres besarme esas son cosas con las que no se juega venga tienes que ser más formal y el domingo nos volveremos a ver ¿verdad que traerás tu violín? sí con mucho gusto entonces le dijo que se fuera y le siguió con la mirada mientras se alejaba pensativo y algo decepcionado y ella pensó que era un chico cabal al que no tenía derecho a hacer sufrir aunque las amonestaciones de Tain habían sido una píldora amarga para Cal siguió sus consejos y no le fue mal tenía una idea diferente del amor y estaba bastante decepcionado pero pronto descubrió la vieja verdad según la cual es mejor dar que recibir y que amar es más hermoso y hace más feliz que ser amado el hecho de que él no hubiera ocultado su amor ni se había avergonzado confesándolo le hirió un sentimiento de alegría y libertad y lo sacó de su limitada existencia anterior elevándolo al mundo sublime de los grandes sentimientos e ideales a partir de entonces en las reuniones de la chica siempre tocaba algunas piezas con su violín esto es sólo para ti Tin le decía después porque no puedo brindarle nada más para demostrarte mi amor llegó la primavera con sus narcisos amarillos sobre suaves matas verdes con el profundo azul de lejanas montañas boscosas con los finos velos de las hojas nuevas en la arboleda y el retorno de las aves migratorias las amas de casa plantaban jacintos y geranios en las jardineras verdes y las colocaban delante de las ventanas los hombres descansaban a mediodía en las puertas de las casas en mangas de camisa y por las tardes podían jugar a los bolos al aire libre los jóvenes estaban inquietos se apasionaban y se enamoraban un domingo que había amanecido azul pálido y ruisueño sobre el valle ya verde Tin salió con una amiga a dar un paseo querían caminar una hora hasta llegar al castillo una ruina en pleno bosque ya en las afueras de la ciudad al pasar por delante de un hostal con un precioso jardín vieron un grupo de personas que bailaban un vals en una pista redonda de hierba pero no quisieron caer en la tentación aunque siguieron despacio y dudando al tomar una curva del camino aún llegaban a sus oídos las suaves melodías y su paso fue aún más lento hasta que al final se detuvieron y se apoyaron en la verja de un prado cerca del camino se pusieron a escuchar y cuando pasado un rato recobraron sus fuerzas para andar la alegre y nostálgica música las atrajo y volvieron sobre sus pasos el viejo castillo puede esperar dijo la amiga y esa fue la disculpa que ambas encontraron así entraron en el jardín ruborizadas y con la mirada baja donde a través de las ramas pardas y resinosas de los castaños entrelazadas como una red se veía sonreír el cielo aún más azul era una tarde magnífica y cuando al caer la noche Tine volvía a la ciudad no lo hacía sola sino acompañada por un señor apuesto y fornido y esta vez la bella Tine había encontrado lo que buscaba era un oficial de carpintero al que le faltaba poco para llegar a maestro y casarse habló de forma breve y precipitada de su amor y señaló con lenguaje claro y preciso sus posibilidades y perspectivas aunque no la había tratado estaba claro que había visto en Tine en algunas ocasiones y le había gustado y no se trataba de un capricho pasajero durante unas semanas se vieron diariamente y su amor fue creciendo al mismo tiempo hablaron sobre todo lo necesario y estuvieron de acuerdo en considerarse novios y ser vistos como tales por su círculo de amigos después del primer sueño romántico a Tine le invadió una alegría tranquila casi solemne que le hizo olvidarse de todo también del pobre Karl que inútilmente estuvo esperando durante todo aquel tiempo cuando de bueno le vino la memoria al pobre muchacho abandonado le dio tanta pena que pensó esperar algún tiempo antes de decírselo pero luego su decisión no le pareció ni correcta ni leal y cuantas más vueltas le daba al asunto más difícil se tornaba tenía miedo de hablar abiertamente con el joven de algo que ni sospechaba y sin embargo sabía que ese era el único camino justo y solo entonces se percató del peligro que podía significar su inocente juego con el muchacho de todos modos algo tenía que hacer antes de que el joven se enterase por otros de su nueva relación no quería que pensara mal de ella intuía sin aceptarlo del todo que había despertado en el chico sentimientos que le eran desconocidos algo que podía pasar por amor y que al sentirse defraudado le haría daño y le envenenaría los recuerdos nunca habría pensado que aquel episodio juvenil le iba a causar tantas dificultades en su desconcierto acudió finalmente a ver a Beivet que en verdad no era la persona más indicada para juzgar asuntos de amor pero sabía que Beivet quería al estudiante de latín y que se preocupaba por sus cosas así que se recibió a recibir una reprimenda antes que abandonara al enamorado muchacho a su suerte la riña no se hizo esperar Beivet después de escuchar todo el relato atenta y callada pateó el suelo con rabia y se mostró justamente indignada con su humilde confesión no me vengas con palabras bonitas exclamó con tono enérgico te has burlado de él y te has divertido sin compasión a su costa y nada más no tiene sentido que me insultes Beivet sabes que si solo hubiera querido divertirme a su costa no estaría ahora aquí ni te lo habría dicho no me ha sido nada fácil tomar esta decisión ah sí y ahora ¿qué piensas hacer? ¿qué vas a arreglar? ¿el daño? ¿yo acaso? ¿quieres que lo arregle yo? y el chico sufrirá las consecuencias el pobre sí me da mucha pena pero escucha pienso hablar con él y explicárselo todo y acepto mis responsabilidades solo quiero que tú lo sepas para que luego puedas ayudarle si lo ves muy afectado si es que quieres ¿qué otra cosa puedo hacer? ah hijo tonto quizá aprendas esta vez tanta vanidad y quererte hacerla importante de aquí viene todo me parece bueno tampoco le irá mal esta plática tuvo como resultado que la vieja empleada arreglara el mismo día un encuentro entre los dos jóvenes en el patio sin que Carl tuviera idea de su objeto al atardecer el trozo de cielo iluminado que daba al pequeño patio tenía un pálido destello dorado sin embargo el rincón de la puerta estaba oscuro y nadie podía ver allí a los dos jóvenes tengo que decirte algo Carl comenzó la muchacha hoy tenemos que decirnos adiós todo llega alguna vez a su final pero ¿qué dices? ¿por qué? porque ahora tengo novio ¿tienes? cálmate por favor y escucha lo que tengo que decir mira tú te encamprichaste de mí y yo no quería rechazarte así como así seguramente recordarás que te dije que no debías considerarte un novio mío ¿verdad? Carl no decía nada ¿no es cierto? bueno sí ahora tenemos que terminar y tú no debes sentirte mal por ello en la calle hay muchas chicas y yo no soy la única ni la más indicada para ti porque estudias y en el día de mañana serás un señor o tal vez un doctor no tiene no digas eso es así y no lo puedes cambiar y también te quiero decir que el primer amor no es nunca el verdadero siendo tan joven no sabes aún lo que quieres nunca resulta y con el tiempo ves las cosas de otra manera y te convences de que lo primero no era lo que te convenía Carl quiso replicar tenía argumentos de sobras para rebatir lo que decía pero su dolor no le permitió articular ni otra palabra ¿quieres decir algo? le preguntó Tine pero tú tú no sabes ¿qué? Carl ah nada ay Tine ¿qué quieres que haga ahora? no tienes que hacer nada solo quédate tranquilo pronto se te pasará y más tarde te alegrarás de que todo haya salido así eso lo dices tú yo solo digo las cosas como son ya verás que tengo razón aunque ahora no lo puedas creer lo siento lo siento de verdad ¿lo sientes? Tine no digo que no tengas razón pero que todo se tenga que terminar así de pronto todo no pudo seguir y ella le puso la mano sobre el hombro tembloroso y guardó silencio hasta que su llanto cesó escúchame dijo la joven resueltamente ahora tienes que prometerme que serás bueno y sensato no quiero ser sensato quiero morir prefiero estar muerto Carl cálmate no te pongas así mira una vez me pediste que te diera un beso lo recuerdas sí pues si me prometes que serás bueno mira no quiero que tengas un mal recuerdo de mí quisiera despedirme de ti como una amiga si prometes ser bueno ahora te daré un beso lo prometes él solo asintió y la miró confundido y la muchacha se acercó y le dio un beso suave y sin pasión dado y recibido con pureza entonces ella estrechó ligeramente su mano sin decir palabra luego se fue rápidamente atravesó la puerta y desapareció por el pasillo de la casa Carl oyó sus pasos resonar y apagarse en el corredor la oyó como salía de la casa y bajaba a la calle por los escalones de la entrada la oyó pero pensaba en otras cosas pensó en un atardecer de invierno cuando una muchacha rubia le dio una bofetada en la calle y pensó en una tarde casi de primavera cuando en la sombra de un portal la mano de una muchacha le acarició el cabello y el mundo parecía estar hechizado y las calles eran lugares extraños de cautivadora belleza recordó melodías que nunca había tocado en su violín y aquella tarde de boda en el suburbio con cerveza y tarta cerveza y tarta una combinación que le parecía curiosa pero ya no podía seguir pensando porque había perdido a su amor y se sentía engañado y abandonado sí le había dado un beso un beso oh tiene cansado se sentó sobre uno de los muchos cajones vacíos que había desparramados por el patio el pequeño rectángulo de cielo se tornó rojizo y plateado luego se apagó y quedó largo tiempo muerto y oscuro y después de unas horas cuando la claridad de la luna iluminó la noche Karl aún seguía sentado sobre el cajón y su sombra entonces más corta se proyectaba negra y deforme sobre el empedrado irregular el joven Bauer sólo había lanzado breves y fugaces miradas de espectador al país del amor pero eran suficientes para que la vida le pareciese triste y fútil sin el consuelo de un amor de mujer sus días eran vacíos y melancólicos y su actitud ausente respecto a los acontecimientos y las obligaciones de la vida cotidiana como si estuviera fuera de ella el profesor de griego trató inútilmente de llamar la atención del soñador distraído tampoco los suculentos platos de la fiel baby surtieron efecto y sus bienintencionadas palabras de consuelo cayeron en saco roto fue necesario que el rector le diera una fuerte reprimenda y que sufriera una leve pena de arresto para hacer volver al descarriado a la vía del trabajo y la razón consideró que era imprudente y fastidioso perder el curso cuando sólo le quedaba un año para acabar y comenzó a estudiar por las tardes cada vez más largas del incipiente verano cada vez más concentrado fue el comienzo de su curación a veces visitaba aún a Salzgast donde había vivido Tine y no entendía por qué se le había vuelto a encontrar ni una sola vez pero eso tenía su explicación después de su última conversación con Carla muchacha había partido de viaje hacia su tierra para preparar el ajuar él creía que seguía en la ciudad y que le rehuía pero no quería preguntar a nadie por ella ni siquiera a Beibet después de esos paseos erráticos volvía siempre de mal humor o triste a casa atacaba con fiereza su violín o pasaba mucho tiempo mirando los tejados desde su pequeña ventana de todos modos estaba superando el momento en parte gracias a Beibet cuando notaba que Carl tenía un mal día subía al atardecer y llamaba a su puerta se sentaba largas horas junto a él y le daba consuelo sin hacerle saber que conocía el motivo de su dolor no le faltaba ni le hablaba de cine pero le contaba historias divertidas anécdotas graciosas le llevaba media botella de mosto o de vino o le pedía que tocara alguna canción al violín o le leyese algún cuento así pasaba la tarde en paz y cuando habían transcurrido las horas y Beibet se marchaba Carl estaba tranquilo y podía dormir sin que las pesadillas le acosaran y la vieja griada agradecida siempre cuando se iba la hermosa tarde que habían pasado juntos lentamente el enfermo de amor fue recuperando su anterior carácter y alegría pero sin saber que tiene a menudo preguntaba por él en sus cartas a Beibet se había hecho más hombre y había madurado había recuperado sus estudios atrasados y llevaba una vida parecida a la del año anterior aunque no volvió a coleccionar lacartijas ni a tener pájaros de las conversaciones de los alumnos de último curso que se encontraban a las puertas de su examen final llegaban a sus oídos frases cautivantes sobre las maravillas universitarias y tuvo la agradable sensación de que para él este paraíso ya estaba cerca y a la vez empezó a esperar con alegría y impaciencia las vacaciones de verano sólo entonces supo por Beibet que Tine se había dejado hacia tiempo de la ciudad y aunque la herida aún le causaba dolor y ardía con suavidad ya estaba curada y casi cicatrizada aunque no hubiera ocurrido nada más Carl habría guardado un recuerdo entrañable y agradecido de su primer amor y seguramente nunca lo habría olvidado pero todavía hubo un pequeño epílogo que aún olvidaría menos ocho días antes de acabar el curso la alegría por las vacaciones apagó los ecos de aquel mal de amores en su alma sensible había comenzado a hacer las maletas y a destruir los viejos cuadernos escolares la perspectiva de dar paseos por el bosque bañarse en el río y hacer excursiones en canoa de comer rándanos y manzanas tempraneras y de tener días de desocupado de ambular lo hacían tan feliz como no lo había sido en los últimos tiempos paseaba alegremente por las calles calurosas y hacía ver los días que no pensaba en Tine tanto mayor fue su sobresalto cuando una tarde al volver a casa después de la clase de gimnasia se encontró inesperadamente con Tine se quedó parado le dio la mano en medio de su confusión y la saludó sin poder ocultar su angustia a pesar de su aturdimiento enseguida notó que ella tenía un aspecto triste y contrariado ¿cómo te va Tine? preguntó tímidamente sin saber si hablarle de tú o usted no muy bien dijo la chica ¿quieres acompañarme a un trecho? se volvió y desanduvo la calle a su lado mientras pensaba en las precauciones que ella tomaba antes para que no la vieran con él claro ahora está prometida pensó y sólo por decir algo le preguntó cómo estaba su novio entonces Tine se estremeció con una expresión tan dolorosa que Carl también se quedó consternado entonces aún no sabes nada dijo Tine con suavidad está en el hospital y no saben si saldrá con vida ¿qué tiene? se cayó de una casa en construcción y desde ayer no ha recuperado el conocimiento siguieron caminando en silencio Carl buscaba sin lograrlo palabras de condolencia ir juntos por la calle y sentir compasión de ella le parecía un sueño angustioso ¿a dónde vas ahora? preguntó finalmente al no poder soportar más el silencio a verlo otra vez a mediodía me mandaron que me fuera porque no me sentía bien le acompañó hasta el gran hospital que se alzaba silencioso ante un jardín vallado rodeado de frondosos árboles y estremecido subió con ella la amplia escalinata y se internó por limpios pasillos cuyo aire impregnado de olores a medicamentos le llenó de aversión y miedo entonces Tine entró sola por una puerta numerada él esperó en el pasillo en silencio era la primera vez que se encontraba en un hospital y se estremeció con horror solo de pensar en todos los sufrimientos y en casos atroces ocultos tras todas aquellas puertas pintadas de gris claro apenas oso moverse hasta que salió Tine está un poco mejor dicen y quizá hoy mismo recobre el conocimiento adiós Carl yo ahora me quedo aquí y muchas gracias por todo volvió a entrar sin hacer ruido y cerró la puerta sobre la que Carl leyó por centésima y besi sin pensar la cifra diecisiete con una excitación extraña abandonó el inquietante edificio la alegría que había sentido desde que hacía algún tiempo había desaparecido por completo pero lo que en aquel momento sentía no era la misma pena amorosa de hace unas semanas porque una sensación y una vivencia más profunda y trascendente se envolvían en este dolor su sufrimiento por el fracaso amoroso le pareció pequeño y ridículo ante la desgracia que tanto le había trastornado al verla de pronto se dio cuenta de que la pena por su frustración amorosa no tenía nada de especial y no constituía ninguna cruel excepción y que el destino tampoco perdonaba a aquellos que él había considerado afortunados pero aún aprendería más y cosas aún mejores y más importantes en los días siguientes cuando iba al hospital a ver a Tine y algunas veces al enfermo cuando estaba en condiciones de recibir su visita Karl tuvo una nueva experiencia allí aprendió a ver que el destino más inexorable no es la fuerza suprema ni lo definitivo sino que los seres humanos débiles llenos de temor abatidos pueden superarlo y vencerlo aún se sabía si el accidentado tendría que resignarse a la existencia desvalida y mísera de un inválido paralítico pero por encima de esa dolorosa preocupación Karl vio a la pobre pareja disfrutar de la riqueza de su amor vio como la muchacha cansada y consumida por el sufrimiento se mantenía firme y emanaba luz y alegría a su alrededor y vio como el pálido rostro del hombre a pesar de su dolor irradiaba un resplandor gozoso de tierna gratitud y se quedó a pesar de que las vacaciones ya habían comenzado varios días se quedó más hasta que la propia Tine le obligó a partir en el pasillo delante de las salas de los pacientes se despidió de ella y lo hizo de una forma diferente y más hermosa que unas semanas antes en el patio de la tienda se limitó a apretar su mano y le dio las gracias sin palabras y ella se despidió con un gesto con la cabeza entre lágrimas le deseó lo mejor y dentro de él no tenía otro anhelo que amar y ser amado un día como la pobre muchacha y su prometido fin no tenía Gracias.